Andaba 10 dólares en mi bolsa, más 120 que fui a recoger al banco, hacía la cantidad de 130 y los perdí, así de repente. Pero no se trata simplemente de decir lo perdí, se trata de responsabilidad y poder entregar las cuentas claras, porque nos debemos a nuestros patrocinadores. Así que en esta ocasión ya hemos conseguido el dinero para poder hacer esta entrega respectiva. Bienvenidos a este nuevo video. Gracias por ver el 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 video. ¿Me explico? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es la cámara video. Viajera de la 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 viajera de Paustino Pérez. ¡Gracias!